Gloria a Dios, que el Señor los bendiga en esta tarde hermanos Que el Señor los bendiga en esta tarde, amén ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Alguien le puede aplaudir al Rey de Reyes y Señor de los señores? Es una bendición y es un privilegio grande Que Dios nos permite de poder estar en su presencia Poder honrar a aquel que vive por todos los siglos, amén Dios, como un bendecir a nuestro hermano pastor local Familia pastoral Dios, como un bendecir Líderes de esta amada congregación Diferentes ministerios A ver, Dios, como un bendecir Al ministerio de Alabanza Cada integrante, Dios, como un bendecir hermanos Sin duda a la juventud Que está arribando otro año más En la obra del Señor Adelante jóvenes Sin desmayar, sabemos que en la vida de la juventud Pasamos muchas cosas Pero fiel es el que ha prometido Estar con nosotros todos los días, amén Así que que Dios los bendiga a todos A los que nos ven en diferentes lugares Que Dios los bendiga En la presencia de Dios La presencia de Dios Adiós hermanos El Espíritu Santo Está común descender en estos últimos tiempos Pero como un hermanos Donde el Espíritu Santo Que hermanos Y ya no se va a poder Cahuasca nalu presencia Dios, ya no va a haber presencia Pero mientras que estamos en este lugar En casa de Dios Adorémosle al Señor En espíritu y en verdad Cielo, hija hermanos Chibi, jame Chibi, gloria a Dios Cuando con gratitud Palabó animar hermanos Que lindo hermanos Porque canalo presencia Dios Cabón derramar lágrimas hermanos No te da vergüenza ¿Por qué? Porque estamos adorando Al Rey de Reyes Y Señor de los señores Cuanto dice gloria a Dios O mi alma alaba tu nombre Jesús Hay una presencia poderosa En este lugar Dios hermano No mira cantidad Cuanta gente hermanos Se equivoca Cuando una iglesia Está llena Dice Wow Aquí está presencia De Dios No He tenido La oportunidad De poder estar Con hermanos De 15 10 25 hermanos Pero hermanos Pero hermanos Donde están llenos De justicia De justicia A nuestra Nuestra A nuestra hermana Fernanda Que Dios la bendiga En el nombre del Señor Busque en el nombre del Señor Busque el libro de segunda de crónicas Capítulo 26 De 16 años De 16 años De 16 años Era Usías En el nombre del Señor A todas las cosas Dice en gloria Mira fíjate que hoy me pasó esto Dígale mamayita linda Ahorita no tengo tiempo Para escucharte Ahorita yo vine a escuchar Palabra de Dios Aunque que perigual hermanos Que se enoje Usted disfrute este momento hermanos El profeta Amos Hermanos Subo un profetizar Que en los últimos tiempos Habrá hambre Habrá sed Pero no hambre De comida No se de agua Sino de oír Palabra de Dios Poderoso esto Porque Los jóvenes Las muchachas Las doncillas Irán de mar en mar Buscando Palabra de Dios Pero ya no lo hay Pero mientras que usted Está en casa de Dios Hermano y hermana Joven Señorita Pueblo de Dios Aprovechemos el tiempo Disfrutemos este momento Hermanos Cuando puede levantar su mano Decir Gloria a Dios Hay un precioso mensaje Que aquí Hermanos Que ven Compartir En esta hora Jóvenes exitosos En la vida Yo pregunto Cuantos quieren Tener éxito En la vida Hermanos Éxito 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 No es tener Todo Escuche Bienes Materiales Dinero Riqueza Riqueza Éxito 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 hermano No es tener El mejor caro del año Éxito hermano No es tener A los mejores Amigos No, no, no Éxito Es tener A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Con nosotros Porque cuando Tenemos A Dios Lo tienes Todo La Biblia Hermanos Habla De un joven Que tenía Cuantos años Dice la Biblia Un joven De 16 años Hermanos Aquel joven Dice la Biblia Había tenido Éxito Porque hermanos Porque había Caminado Conforme El corazón De Dios Había hermano Hecho lo bueno Delante De los ojos De Dios Lo más Hermano Importante Es que Usted y yo Hermanos Agrademos A Dios Y sobre todo Hermanos Caminemos Bajo la voluntad De Dios Pregunto Cuantos quieren Caminar Bajo la voluntad De Dios Hermanos Hermanos Cuando Catvinic En la voluntad De Dios Como Subir Nuestra Hermana Fernanda Que Cuántas cosas Críticas Es cierto Posiblemente Las personas De allá afuera Te pueden llamar Anticuado Legalista Religioso Te pueden llamar Santito Te pueden llamar Como te llamen Hermano Pero el apóstol Pablo dijo Yo no prefiero Agradar a la gente Yo no busco La aprobación Del hombre Yo busco La aprobación Del rey De reyes Y señor De señores No me importa Que la gente Me señale No me importa Que la gente Me hace mal O que mis amigos Me digan Usías Lo que estás Haciendo Está mal Pero lo que yo Estoy haciendo Con tal Que le agrade A mi padre Celestial Es lo más Importante Hubo tres pasos Importantes Esenciales Que Usías Hermano Había hecho Para alcanzar El éxito Hoy el hombre Quiere alcanzar Éxito A su manera El joven La señorita Quiere hacer Como quiere Pero déjeme Decirle Hermano Y hermana El sabio Salomón Dijo No seas Sabio En tu propia Opinión Si no teme A Jehová Y apártate Del mal El principio De la sabiduría Es el temor Del Señor En nuestro corazón Unos hombres Hermanos Que la Biblia Menciona Que fueron Hombres Prosperados Que fueron Hombres Exitosos Que hallaron Gracia Delante De los ojos De Dios Un hombre Hermano Llamado José José Hermano Era un muchacho Pero cuando vino La esposa De Potifar Diciéndole José José Cinto Venite aquí Conmigo Mi esposo No está Venite Acóstate Un rato Conmigo Sabe Hermano Y hermana El hombre Que tiene Temor De Dios Le pueden Ofrecer Ofertas Le pueden Decir Un ratito Una probadita Nada más Pero el hombre Que tiene Temor De Dios Dice No Yo no voy A agradar Al hombre Yo no le voy A hacer caso Al pecado Yo no le voy A abrir la puerta A Satanás Yo le voy A dar libertad Al Espíritu Santo Porque yo no quiero Yo no quiero Que el Señor Un día Me eche De su redil Yo no quiero Que un día Dios me diga Apártate De mí Hacedor De maldad José Hermanos Era un joven Que tenía Temor Lo tanto Dice la Biblia Que Dios Lo había Prosperado Que José Hermanos Había alcanzado El éxito En su vida O yo le pregunto A usted ¿Usted quiere Alcanzar El éxito? ¿Cuántos quieren Tener éxito En la vida? ¿Usted quiere Que le vaya mal Que fracase En su vida? No Dice el Señor En el libro De Jeremías Capítulo 29 Verso 11 Yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos De bien Y no de mal Pensamientos De bendición Y nunca De maldición Joven Señorita Hermano Y hermana Pueblo De Dios Los pensamientos Del Señor Para nosotros Son de bien Y no de mal Son de bendición Y nunca De maldición Hermanos Alguien Dice Amén Como hermano Usías Alcanzó El éxito La Biblia Dice En el verso Cuatro Y en esto Me voy a enfocar Número uno Dice La Biblia Usías Hizo Lo recto Ante los ojos De Dios Que hizo Sías Lo recto Que hacemos Nosotros Seguro Que está Haciendo Lo recto Sabe Hermano Y hermana Nosotros Del hombre No podemos Burlar Del pastor De la pastora De los siervos Podemos Ocultar Muchas cosas Pero dice El Señor No se engañéis A vosotros Mismos Porque Dios No puede ser Burlado Todo lo que El hombre Siembra Aquí en esta Tierra Lo va a cosechar Si usted Siembra Cosas buenas Hermano Y sabe Dios Ve todo Lo que usted Y yo Hacemos Delante De su presencia David Dijo Señor Si subiera A lo alto Ahí estás Tú Señor Señor Y si Hiciere Mi estrado Bajo La tierra Ahí Estás Tú De otra Manera Señor No me Puedo Esconder De tu presencia Porque los ojos De Jehová Están En todo Lugar Viendo A los buenos Y viendo A los malos Si usted Hace lo bueno Dios lo ve Si hace lo malo Dios lo ve Entonces Que hizo Sus sillas Hizo Hizo lo recto Ante los ojos De Jehová Dios De los ejércitos Cuántos jóvenes Escuchen Y la Biblia Habla De unos jóvenes Los hijos Del sacerdote Elí Muchachos ¿Sabe por qué Dios no levantó Aquellos jóvenes Porque dice La Biblia Que ellos Eran diáconos Y se paraban Allá en la puerta Pero cuando Iniciaba La hora Del servicio Salían Allá afuera Hermanos A estar haciendo Cosas desagradables Y aquellos jóvenes Dice la Biblia Hermanos Dios No los No los usaba Pero había Otro muchacho Hermanos Un niño Que estaba Ministrando En la presencia De Dios Llamado Samuel Hermanos Cuando cantaba Oraba Hermanos Se sentía La presencia De Dios Pero cuando Aquellos hombres Hermanos Tomaban privilegio Sabe que así Hermanos No había presencia No había unción Todo estaba seco ¿Por qué hermanos? Porque aquellos jóvenes Los hijos Del sacerdote Elí Dice Hicieron lo malo Desobedecieron A Dios Hacían como El mundo Hacían Se vestía Como el mundo Vestía Hablaba Como el mundo Hablaba Se comportaba Como el mundo Se comportaba Pero bueno Pero bueno Es el Señor Hermanos Que hubo Alguien Que halló Gracia Delante De los ojos De Dios Y Dios Hermanos Llamó Al profeta Samuel Y le dice Samuel Samuel Pero Samuel Hermanos No entendía Pensó Que era Hermanos El sacerdote Elí Que le estaba Llamando Pero le decía La segunda vez Samuel Samuel Y no entendía Cuando elí Le dice Ahora entiendo Quien te llama No soy yo El que te estoy Llamando Si no es Jehová Dios De los ejércitos Hoy mi hermano Mi hermana Dios te está Llamando Dios te está Llamando El hombre No quiere El hombre Sabe que dice Así como estoy Estoy bien Pero déjame Decirte Iglesia Que es importante Hacerlo recto Delante De los ojos De Dios Esta mamá O no esta mamá Esta papá O no esta papá Hagamos la voluntad De Dios Hagamos la voluntad De Dios Mira Juanita Tu mamá No está Hoy vamos A aprovechar Que dices tú No hombre Hoy no Pero un ratito Una probadita No hombre No, no, no No, no, no Ay hermana Ay hermano Escuche bien Cuánta gente Hermanos Se ha cegado Cuántos jóvenes Hermanos Han caído En Hermanos En fornicación Sabe por qué Porque a veces La iglesia A veces los siervos No hablan De estos mensajes Y cuando se habla Son mensajes A la iglesia No le gusta Pero yo le vengo A decir yo a usted Hermano y hermana Joven Señorita Espere el tiempo De Dios Porque el tiempo De Dios Es perfecto Para nosotros Si de verdad Esa persona Te va a amar Esa persona Va a saber Esperar Va a saber Respetarte Aunque está mamá O no está mamá Va a ser un hombre Hermano Que va a guardar Su distancia Va a ser una mujer Y que va a guardar Su distancia Y sabe Que pasa Hermano Cada día Dios Dios Hermano Va a empezar A usar Y a usar Y a usar Y tu vida Hoy quiero decirte Por nada del mundo Descuides Lo que Dios Ha puesto en ti Por un momento De placer Por un momento De darle gusto A los deseos De la carne Vas a perderlo todo Cuando estaba De rodillas Señor Úsame Señor Levántame Úsame Como tu solista Úsame Como tu profeta Pero sabe Hermano Y a Dios Te usó Pero viene Satanás Dice la Biblia Como viene Satanás Como león Rugiente Viendo a quien Devorar Viendo a quien Destruir Pero cuando No tenemos Demor Vamos a caer Hermanos En las trampas De Satanás Pero que Dios Reprenda El diablo En esta tarde Hermanos Que Dios Reprenda Todo espíritu De pecado Entonces Iglesia Amada Que debemos De hacer Para alcanzar El éxito Hacerlo recto Delante De los ojos De Dios Venite Cuidado Cuidado Porque todo lo que El hombre Siembra Eso cosecha Todo lo que El hombre Siembra Eso cosecha Mija Mija Fíjate Que a mí Me contaron Que tiene No mamá ¿Cómo? Yo soy una Adoradora De Dios Le canto A Dios En espíritu Y en verdad Ah Pero cuando No está Mamá Haces cosas Atrás de espalda De ellos Saber Si conoce A la persona Pero ahí Está Hija Mira No te conviene Si mamá Pero dice Que tiene Casa Tiene Cabo No va a sacar De la pobreza Donde estamos Sabe Ahorita hermanos Hay hombres Mañosos Mira Yo no tengo Esposa Soy un hombre Soltero Cuatro hijos Tiene Y a la esposa Lo tiene ahí Tirado en la casa Ni gasto Le da Pero ahí Está Pero mamá Dice Que me quiere Escucha Mi hermana Cuando el hombre La mujer Hace lo recto Delante De los ojos De Dios El hombre La mujer Le dice El Señor Señor Yo te pido Esto Señor Y dice el Señor En el libro De San Mateo Capítulo 7 Verso 7 Dice Pedid Y se os dará Buscad Y hallaréis Llamad Y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Aquel que busca A ella Se le abrirá Si usted pide Bien Yo le voy a dar Hermanos Hay gente Hay gente Dame un micro No importa Señor Aunque sea una Chatarrita Dame un micro Aunque está Pincha la llanta Dame ese micro Señor Y Dios Te lo va a dar Porque tú lo pediste Al Señor Escucha esto Testimonio tremendo Escucha esto Hermanas Y un día Le dije A Dios Señor Escuche Porque hombres Sobran Mujeres Sobran Hermanos Escuche Yo le dije A Dios Señor Yo te pido Escuche hermano Cuántos años Yo tenía Y yo le pedí A Dios A un esposo Trece años Yo me casé A los veinticinco Años Yo le dije A Dios Señor Quiero mi esposo Así 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 Y así Y le dije Escuche bien Que te sirva Y que esté En tu servicio Que te ame A ti Para que me pueda Amar Que te Te respete A ti Para que me pueda Respetar Señor Que te honre A ti Para que me pueda Honrar También Señor Y sobre todo Señor Y que ame Lo que has puesto En mi Espíritu Santo Hermanos ¿Sabe ¿Sabe qué Decir Yo Dios Donde está Saber Cuando una mujer Un hombre Hace lo recto Delante De Dios Menos pensado Dios Te sorprende Y me llama Escuche Una hermana Sierva Del Señor Hemos compartido Con esta hermanita Y me dice Mira hermana Yo le cuento Mi testimonio Yo le pedí A Dios Escuche Por eso Dice la Biblia Hay muchos Que piden Pero no reciben Porque piden mal Llevaba años Le dije Señor Dame a mi esposo Papá Y cuando Yo le pedí A el Señor Le dije Señor No importa Como es Sea chapar O enano Sea viejito Tiene diente O no tiene diente Quiero mi esposo Señor Bueno Tus deseos Son órdenes Mamayita Cuando llega El momento Dice hermanos Y la hermana Lo testifica Dios le dice Mi hija Lo que me pediste Ya pronto Lo vas a recibir A la persona Que hermano No le gustaba No le caía bien Con esa persona Se casa Nunca Conoció Que era Un noviazgo Nunca Supo Hermano Que es andar Con una persona Agarrada De la mano El muchacho Se le presenta Y le dice 15 días Le dijo Te vas a casar Conmigo Quieres hacer Mi esposa Sin llevar Una relación De noviazgo Y la hermanita Decía Como es posible Con la persona Que me calle mal Con ese Me caso No señor Y el hermano Escuche El hermano No puede Caminar Bien El hermano Tiene un impedimento Pero como la hermana Le dijo Señor Dame un Esbozo Como sea Aló Están aquí Y Dios Se lo dio Y la hermana Con lágrimas Dice Hermana Por eso Hay que pedirle Bien al Señor Y pregunto Cuantos quieren Pedirle bien Al Señor Usted Usted quiere Sufrir O quiere Recibir La bendición De Dios Usted Quiere Sufrir O quiere Gozar De las bendiciones Del Dios Todopoderoso Si quiere Gozar Hagamos La voluntad Del Señor Hagamos Lo recto Ante los ojos De Dios Número Dos Que hizo Sías Persistió Hoy tenemos Partido De fútbol Bonos Hay muchos Jóvenes Hasta un Cristiano Ya Grandes Llevan Treinta Cuarenta Años Estando En el Evangelio Pero aún Dejan Las cosas De Dios Y se enfocan En las cosas Del mundo Vengo a decirle Algo Iglesia Amada El mundo Pasa Y sus deseos Pasan Pero aquel Que hace La voluntad De Dios Permanece Para siempre Que dice La Biblia El mundo Pasa Y sus deseos Pasan Pero si usted Y yo Hacemos La voluntad De Dios Permanecemos Para Siempre O sea Mirai afuera Mirai Hasta La muchacha Ay que chula Vamos Un ratito Que No Yo aquí Voy a estar En presencia De Dios Pero si No te Cansas De estar Orando No me Canso No te Cansas De estar Buscando Presencia De Dios No me Canso De buscar Presencia De Dios No te Cansas De escuchar Palabra No me Canso Porque la Palabra Es mi Deleite Mi Porción Es que Oba Dicho Mi Alma Por tanto En Él Yo Esperaré En Él Esperaré Ha Dicho Mi Alma Yo No me Canso Estar En Presencia De Dios Joven Con Todo Mi Corazón Te Digo Persiste Buscar Presencia De Dios Cuántos Años Tienes 12 13 14 15 Aprovecha El Tiempo He tenido La oportunidad De hablar Con hermanos Grandes Ay Hermana Como quisiera Tener la edad Como quisiera Ser joven Todavía Para darle A Dios Lo mejor Pero ahora Que ya no Tengo fuerza Ahora Que ya no Puedo Ahora Que estoy En una Enfermedad Me cuesta Por eso Dice la Biblia Alégrate Joven En los Días De tu Juventud Y no Toma Placer En tu Corazón Anda En los Caminos De tu Corazón Pero Sabe Dice Dios Sobre Todas Estas Cosas Te Juzgará Dios Si Dios Es El Que te Va A Juzgar Hermano Persistamos Efesios Dice La Biblia Vamos Conmigo Rapidito Efesios Capítulo Cinco Dice Dice Señor Verso Dieciséis Subas En el Verso Quince Dice ¿Cuánto Dicen Gloria a Dios Hermanos? Dice La Biblia Hermanos Mira Mira pues Con Diligencia Como Andéis No Como Necio Sino Como Sabio A ver Levante Un Momento Su Mano Los Necios Levante Levante Momento Su Mano Los Sabios Escuchen Sabios Aquella Persona Que Le Ofrecen Ofertas Aunque Le Dicen Venite Acá El Sabio Dice No Yo Solo Quiero Estar En Presencia De Dios El Sabio Aunque Le Dice Mira Vamos A echar Unos Juegos Aquí El Fuego FIFA No Hay muchos Cristianos Que juegan Eso Joven Si usted Tiene Ese Juego En su Celular Sáquelo Porque Ese Juego Es Un Espíritu Diabólico Que Satanás Está Aprovechando Llamar Tu Atención Hay Jóvenes Que Pasan Horas Y Horas Encerados En sus Cuartos Jugando Ese Juego Pasan Horas Y Horas Chateando Mensajeando Haciendo Cosas Pero Aún Así Quieren Recibir Bendición De Dios Pero Dice La Biblia Continuemos Aprovechando Bien El Tiempo Porque Los Días Son Como Tiene Que Aprovechar El Tiempo Bien La Pregunta Es En Esta Tarde Usted Está Aprovechando Su Tiempo Ya Se Fueron Los Amén Que Se Presenciar Dios O Se Aprovechar A Tiempo Che Nuestro Señor Jesucristo Pero El Necio No No Quiere Buscar A Dios Como Fue Usías un hombre Un joven sabio Que quiere ser usted Sabio o necio Sabio Entonces ordene su tiempo Dígale si tiene su novia Mira mi amor ahorita no tengo Tiempo voy a ir a la casa de Dios Mira ahorita no tengo tiempo Voy a entrar un momento de oración Quiero estudiar la palabra Yo quiero aprender más Quiero someterme más a Dios Yo quiero aprovechar mi tiempo Mira ahorita yo voy a ordenar mi tiempo Porque Eclesiastes dice que tiempo Para todo hay Pero el joven dice no No hay tiempo es que los días Pasan rápido no nos alcanza Pero aprovecha tu tiempo Porque los días son Malos Número 3 Usías hermano Aparte de hacerlo recto Persistió Escuchó los consejos De sus padres ¿Cuántos hijos están aquí ¿Cuántos hijos están aquí que escuchan consejos de mamá y papá? Hay hijos que dicen no Solo me engaña mi mamá Solo me engaña mi papá y Dios Y solo a mí Y solo a mí Hasta allá cantan Solo a mí Solo a mí Solo a mí Y ahí cantan Ve Yo te vengo a decir algo Iglesia Si tus padres te corigen Dele gracias a Dios Porque tus padres no desean mal por ti Desean lo mejor para tu vida Y si te dan un jalón de oreja Acéptalos y estos hechos Pero hay hijos que no escuchan consejos de papá A veces dicen Ay no es que solo se meten a mí Ya me tienen al Un día El primer peludo que lo encuentro en el camino Con ese me voy Ya me cansé de mamá Parece siete caldos usted Parece chile Chiltemple Ah porque son tremendos Pero escuche mi hermano y hermana Si no escucha consejos de mamá De papá De aquí en adelante Vas a fracasar Porque ellos te aconsejan Porque ellos ya han vivido Y han tenido experiencia Ellos saben como se vive Aquí en la vida Por eso dice la Biblia El que honra padre y madre Tendrá larga vida sobre la tierra De nada nos sirve papito Te honro Dios Pero en la casa Dios mío Sabe que un día le dije a Dios Señor Cuando vas a cambiar a mi familia Parecíamos peros y gatos No tenía problema con mis padres Pero con mis hermanos Si tenía problemas Y un día le dije a Dios Señor Cuando vas a cambiar Y Dios me habló y me dijo Cuando tú vas a cambiar Entonces yo voy a empezar a cambiar Y a restaurar tu familia Tus padres Es tu casa Y cuando tú vas a cambiar Ahí te voy a empezar a usar Y sabe hermano y hermana Vengo a decirle que Dios No usa vasos sucios Dios usa vasos limpios Entonces Si usted quiere alcanzar éxito Hágalo recto Persiste en buscar presencia de Dios Escuche los consejos Escuche los consejos De sus padres No se avergüence Porque hay hijos que se avergüence Al mar y a ching la mamá Ay a reina mamá De verdad de la mamá Todavía, todavía Y dice Con buena ropa No tiene canas Y mentirosa Porque no es así su mamá Ancianín Se avergüenza Pero si tus padres ya tienen canas No te avergüences Porque la sabiduría De los viejos O de los ancianos Son sus canas Ahí hay sabiduría Ahí hay inteligencia Se fueron los amenes El que honra padre y madre Escuchen Será adornado de honra Hay muchas que se ponen acá Adornos Hasta collares parece de perro Cristianos siendo siervos Siervas de Dios Ministras de Dios aquí Pero cuando honramos a papá No hay necesidad de joyas No hay necesidad de maquillajes No hay necesidad de cuantas cosas Hermano Dice la Biblia Que Dios nos hizo A imagen y semejanza De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo No necesitas de eso Necesitas hermano Honrar a Dios Para que la gracia de Él Repose en tu vida Y en tu familia Así que en el nombre de Jesús Pregunto una vez más En esta tarde Cuantos quieren tener éxito En la vida Entonces arregle su vida Espiritual con el Señor Con esta palabra Ciero y termino Póngase un momento de pie Póngase de pie Chetecalala con un momento Cachelal El Señor dice En el libro de los Salmos Capítulo 1 hermano Bienaventurado al varón Pero no solo al varón Sino que también a la mujer Bienaventurado al varón Y a la mujer que no anduvo En consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores Y aceptado Sino que en la ley que hizo sillas Estuvo aceptado en la ley de Jehová Esta fue su delicia En él meditaba De día y de noche Josías hermano De dieciséis años Fue un muchacho plantado Junto a las corrientes de agua Que empezó a dar su fruto Empezó a dar fruto Empezó a dar fruta Y fruto hermano Y su hoja no caía Y todo lo que Josías Hacía hermano Había prosperado Para la honra Y la gloria De nuestro Señor Y Salvador Yo quiero invitar a toda la juventud Pase la juventud Toda la juventud Posiblemente te ha ido mal En la vida Posiblemente has dicho Yo no sé para qué nací Nací solo para fracasar Para vivir en problemas ¿Por qué me va mal a mí? Dice el Señor hermanos Cuando no nos sujetamos De la mano de Dios Nos va mal Pero cuando nos agarramos De la mano del Señor El Señor es el que nos sostiene El Señor es el que guía Nuestro paso Guía nuestra vida Así que en el nombre de Jesús Chemenanos Arauí Bacachilal Silamar O la joven O hermanos En la directiva de jóvenes Chemenán Coyar Marece hermanos Que van a criticar Marece hermanos Que con problemas No, 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 no Si no chemen a orar Recuerda que la oración De un padre o una madre Es respondida Delante de la presencia de Dios Una es la falta por vicio Una es la falta por patrón Hermano Hermano No es tanto Pero únicamente Chemen a clamar Delante de la presencia de Dios Para mi Señor No hay nada imposible Él está aquí Él está aquí Él está aquí Éme aquí Dile a Dios Éme aquí En mi aquí, papá, a volver Que tu siervo te escucha Una llave en la puerta La vibra en la terapresencia Una llave en la fría La vibra en la tierra La vibra en la tierra Chatele a chuclap, chatele a chuclap Chatele a chuclap Dile aquí estoy, papá Aquí está mi vida Hay una atmósfera que se está moviendo en esta tarde Hay algo que va a suceder en esta tarde Con los chuclap de Dios Con los chuclap de Dios Yo me voy a confesar la gloria de Dios Y además, y además Levanta un momento tu mano Levanta un momento tu mano Algo va a empezar a descender Algo se va a empezar a mover en esta noche En esta tarde El Espíritu Santo El Espíritu Santo Ahora, 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 ahora Tú que ya no has sentido presencia de Dios Tú que llamó de las manos tu alma Hoy humillate, hoy humillate Tú que te has revelado delante de Dios Tú que te has alejado de su presencia Si meさん fenomenal Con el Espíritu Santo Todo el Espíritu Santo Fuego de Dios Fuego de Dios Hoy todo espíritu de pecado Se va en el nombre a Jesús Hoy todo espíritu de desobediencia Se va en el nombre a Jesús Hoy todo espíritu hermano y hermana De adulterio, de ornicación De rebeldía, de mentira De chisme, de falta de perdón Hoy lo reclamemos en el nombre a Jesús Con el poder de Dios Y el poder de la palabra Ahora, ahora, ahora Haga el nombre a Jesús Más, más, más Más, 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 más Más, más me tuve a Jesús Hay enfermedades que van a desaparecer en esta tarde Hay corazones que Dios me dice en esta tarde Que van a ser sanados Aquí hay gente que ha sido lastimados Aquí hay gente que han sido despreciados Pero hoy aquí Dios va a levantar Yo no conozco tu vida Búrbaro No conozco tu necesidad No conozco, no conozco Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Tú tienes palabras de vida eterna Señor, Señor Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Señor, Señor Lléname, lléname Señor, Señor Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Viene paz, viene paz, viene paz Lléname, lléname ¡Vamos! Llénate, llénate de esta planta Porque agababa la suya La vaquera, la vaquera, la vaquera Atrás, atrás Llénate, tú, chavete Llénate, chavete Llénate, chavete Atrás, atrás Llénate, chavete Llénate, chavete Llénate, chavete Llénate, chavete Llénate 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!